¡Suscríbete! ¿Qué estás, Calcaño? ¿Qué me tienes? Muy buenas noticias. Hemos dado con la clave para sacar a esta gente de la pensión. Ajá. ¿Qué será? Porque cada semana me dicen lo mismo. No. Esta vez es diferente. Descubrimos que estos señores no han pagado la licencia de funcionamiento al municipio. Tus amiguitos están trabajando ilegalmente. ¿Y? ¿Cómo y? ¿No te das cuenta? El municipio puede cerrar ese local en cualquier momento. Le van a poner una multa tan, pero tan grande. Que será imposible que la paguen. Están muertos. Por fin, Calcaño. Por fin haces algo razonable. Bueno, ¿y para cuándo lo sacan? Bueno, es cuestión de que vaya un inspector y vea. Tías, nada más. Pero no muchos. ¿Una fiesta sorpresa para Roberto? Ay, no sé qué decirte, hija. No sé, no sé. Mira, él no es de estas cosas. No sé si le gustan. Hasta prefiere no celebrar. Ay, Regina. ¿No me dijiste que Roberto era el bohemio de la familia, el distinto, el más divertido? Eso sí, pero no sé si esto le va a agradar. Además, con decirte que la mayor parte de las veces se va de viaje para estas fechas. Regina, la idea es perfecta. A Roberto le va a encantar. Tú confía en mí. Además, una fiesta sorpresa es lo mejor para unir a una familia. En eso tienes razón, pero yo no sé si Roberto... Roberto no va a olvidar nunca en su vida esta fiesta. Estoy segura de eso. Perfecto. ¿Cuántos amigos tiene Roberto? Bueno, mamá. Creo que es hora de irme. Estoy tan cansado que quiero llegar a mi casa a dormir de una vez. Lamento decirte que no te puedo decir. Porque resulta que mi mamita te ha preparado una linda sorpresa. ¿Qué? Buenas. Bye. ¿Se puede saber a qué se debe esta reunión familiar? Ah, sí, sí. Perdón. Felicidades, hermano. Muchas gracias. Estas son las felicitaciones más sinceras que he recibido hoy. Es más, de la emoción creo que voy a llorar, hermanito. Primito, ¿no vas a saludar a mi novio? Ay, Vilma. Seguramente José Simón no se dio cuenta, ¿no? Me parece haber escuchado cierta agresividad en tu tono de voz, Verónica. ¿O me equivoco? Sí, sí, sí. Te equivocas. Debes estar un poquito mal del oído. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? A mí nada, mamá. Pregúntale al resto de tus invitados. Yo he estado todo el día trabajando y estoy demasiado cansado. Y la verdad, prefiero ir a mi cuarto. Recuerda que yo sí trabajo para la corporación. Está bien, pero te esperamos para celebrar el cumpleaños de tu hermana, ¿no? Sí, mamá. Te prometo que voy a hacer mi máximo esfuerzo. Bueno, Roberto, en vista de que tu hermanita pecó de indiscreta, efectivamente te hemos preparado una pequeña sorpresa de cumpleaños. Una tontería. En fin, voy a pedir que traigan más champán. Ay, mamá, mamá. Bueno, hermanito, creo que te vas a tener que atender a las consecuencias. Porque conociendo a mi mamá, te debe haber preparado cualquier cursilería. Sí. Oye, Verónica, pero yo tengo que ser a las diez. Pero, hermanito, no te puedes ir. Verónica. Justo ahora te estoy contando la historia de mi vida. Pero, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Sí. ¡Felic cumpleaños! ¡Felic cumpleaños! ¡Felic cumpleaños! ¡Bravo! Gracias, gracias por venir. Felicidades, hermano. Gracias. Mamá, pero, ¿qué es esto? No sé. Debe ser tu televisor que querías. ¡Felicidades! Felicidades, hermanito. Felicidades, hermanito. ¿Qué, no te gustó la sorpresa? Mira lo que has hecho, que he caído preso. Y en tu mente... Y en un agujero... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.